¡Suscríbete al canal! 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 en la congregación de los altos en la congregación de los altos en la congregación de los altos en la congregación yo te entiendo que el dinero es Jesús eso es en la congregación en la congregación de los altos en la congregación de los altos En la congregación de los santos 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 Así como...